Ya cañao, ya cañao, ya cañao, ya cañao Se abre la veda, el cis, ya corren por los montes Yo estoy como jugando a los partidos en el borde No hay que no soporte, todos ellos el peso Le dure bien todos esos porque han perdido el norte Ellos salen volando en todas direcciones No queremos más cocterías sino actuaciones Acciones, que acciones da para ver Al que no le more ni me todo pego a la planta Se abalanzan contra la vieja escuela Que no le alcanzan, no le llegan ni a la suela Aunque lo intentan, dirán flows que dan pena Pero esto es sencillo, que me corre por tus penas Y abalanzan contra la vieja escuela Y no le alcanzan, no le llegan ni a la suela Aunque lo intentan, dirán flows que dan pena Pero esto es sencillo, dime Que ellos se levantaron y crearon este imperio Y a Torto lo critican, faltos de criterio Ignorantes pocas ante un a otro misterio Que ellos se cantaron como raperos serios Aunque solo sean parte del ganado vacuno Super rasta, rapper, guay El siglo XXI Te puedes ir metiendo tus canciones por el culo Porque con esa mierda no engañas a ninguno Aunque tú te creas que eres el más importante El Golfo de Cádiz A la costa de Alicante Pues solo eres un mierda, un top repotente Y te crees una estrella, estrella de venas Y se abalanzan contra la vieja escuela No le alcanzan, no le llegan ni a la suela Aunque lo intentan, dirán flows que dan pena Pero esto es sencillo, dime, corre por tus venas Y se abalanzan, no le alcanzan No le llegan ni a la suela Aunque lo intentan, dirán flows que dan pena Pero esto es sencillo, dime, corre por tus venas Y ya sabes Corre por tus venas Corre por tus venas Corre por tus venas Esa que esto se lleva o no se lleva, tío O no, es el rap